No le afecta tanto los cambios climáticos, sino que él se adapta y sabemos que va a ser muy buena la producción de bambú. Queremos reforestar la tierra para que produzca y hacer trabajo de artesanía. Lo que tenemos pensado es construir casas, muebles, de cualquier manera sacar adelante siempre nuestro país como lo hemos hecho siempre en los tiempos de atrás. Para seguir forestando más y de esa manera que tengamos más materia prima y agradecemos al gobierno, al organismo China-Taiwán por todos estos beneficios que nos está apoyando para mejorar nuestros hogares, nuestras familias y seguir emprendiendo siempre en el beneficio para la comunidad. Salimos adelante, usted sabe que por lo menos es un logro que se está logrando más en el futuro porque es decir, matan mis niños, estoy yo y después para adelantar algo de trabajo, usted sabe que eso es lo bueno.